¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas noches mi amor, donde quiera que estés, me sentirás a tu lado, deseándote feliz navidad. ¡Ay, cómo nos queremos! ¡Qué lindo estar juntos en esta navidad! ¡Cuando vuelva diciembre, mi amor, volverás como la navidad! ¡Y la dicha de verte a mi lado, colmará mi mesa de felicidad! ¡Y la dicha también, como la navidad, colmará mi mesa de felicidad! ¡Suscríbete al canal!